¡Ey! ¿Qué? Firpo, medio para Artur, Vidal y Aleñá. Arriba Sancho, Andrés Silva e Ismaila Sar. Tenemos un tercer portero, que es Wilker Fariñez. Y además tenemos un par de reservas. Uno es Jonas, el otro es Rikipus. Este es el equipo que tenemos. Con esto, tenemos que intentar ganar los tres títulos que tenemos en juego. Liga, Copa y Champions. Comenzamos contra el Atlético de Madrid en la Liga. Atlético que está a 30 puntos, 31 para ser exactos. Atlético que está en quinta posición. Atlético que se va a llevar a unos pocos en principio. Debería. No voy a hacer este partido en modo entrenador. Porque el partido de modo entrenador de hoy será de Champions, será contra la Juventus de Turín. Ojo, porque tenemos eliminatoria muy potente en octavos de final. Así que este partido lo haremos saltado, sin más. No hay mucho más que decir. Bueno, Artur, Vidal, Firpo, Lenglet. Y un 11 más que suficiente para ganar al Atlético de Madrid en casa. A 31 puntos está el Atlético de Madrid. Y ojo, porque esto puede aumentar. Pueden ser 34. Van a ser 34. 4-2. Ganamos al Atlético de Madrid que marca los goles en un partido. Esto es histórico. 25-25. Seguimos con nuestra racha espectacular. Y el Atlético que se coloca sexto. Sexto. Ojo. Ojo, uno de los que debería estar luchando por la liga. Está muy lejos de hacerlo, realmente. Tenemos el siguiente partido, es contra Mallorca, es fuera de casa. Es en San Maix. Ahí han puesto San Maix. Creo que se escribe San Maix, ¿no? Puede ser. Quizá en español es San Maix. Y son Maix es en catalán, ¿no? No lo sé. No lo sé, vale, no lo sé. Bueno, en catalán o en... Sí, bueno, en las Baleares se habla catalán, ¿no? O se habla valenciano, que es una variante de catalán, realmente. Bueno, no os echéis encima a los valencianos y estoy colándome en algo. Bueno, ponemos a Artur, ponemos a Lenglet. Vamos a poner... ¿Jones qué tal? ¿Jones no está mal, pero claro, Jones no es extremo. ¿Jones no está mal, pero no es extremo? Y sí, eso se nota realmente. Podría poner a Andrés Silva. No lo voy a hacer. Vamos a dejar así. Vamos a poner a Firpo, que está en azul. Y yo creo que poco más vamos a tocar, ¿no? ¿Messi? Messi, digo. ¿Iker? ¿Iker, vale. ¿Iker está bien? Aunque ya sabéis que, Iker, de espíritu va realmente mal. 90 de espíritu para enfrentarnos al Mallorca. Quizá de la tendría que haber hecho más rotaciones. No lo sé. Sí que vamos a tener que estar rotando todo el rato porque tenemos partidos cada tres días. 0-4. Al Mallorca. Perfecto. ¿Y el Madrid? El Madrid gana al Betis. Bueno, el Madrid gana al Betis, pero el Madrid está a tercer punto. Tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. 26 partidos llevamos y 26 victorias. A 12. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero son 12 partidos. Que no es tanto, ¿eh? Que no es tanto. A 12 partidos de hacer una liga perfecta. La afición descontenta con Casillas que sigue sin encontrar su mejor forma. Uy. Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Hay que decir que no está adaptado a las tácticas. Y esto es una realidad. No es algo que yo esté inventándome para defenderlo, ni mucho menos. Es algo que estamos viendo, ¿no? Pero, no sé. El no estar adaptado a las tácticas es lo que está haciendo que juegue mal. Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque si no, no le encuentro la explicación. Bueno, Maneva ahí en fuera. Podría poner a Sancho, pero vamos a poner a Jonas. Como segunda punta tiene 78. Vale, mejor Jonas de segunda punta que suele. Realmente. Así que vamos a poner a Jonas de segunda punta. Veis que es otro jugador que... A ver, de delantero. No, no. Este jugador no está tampoco adaptado a las tácticas. Y eso ya sabéis que no... Bueno no es. Bueno no es, pero es algo que se puede corregir. Va a jugar Bellerín. No sé si es el primer partido de Bellerín. Tengo dudas. Igual es el primer partido de Bellerín. Bueno, ponemos a Miguel Betiloquere. Arturo Viral, que lo hemos metido por ahí. Y Jonas arriba. Vamos contra Alavés en este partido de liga en el Camp Nou. Justo antes de irnos al doble enfrentamiento contra Villarreal en la Copa del Rey. Y sumamos, por supuesto, otra victoria más. Y ya son 27. El Madrid que gana. Y que sigue a 13. Sigue a 13. Podríamos ganar la liga cuatro partidos antes. Ahora mismo, eh. Que ojo. Le podemos meter más puntos a ventaja al Madrid. Pero ahora mismo, si mantenemos el pleno de victorias, tanto el Madrid como nosotros. Podríamos ganar la liga a falta de cuatro jornadas. Cosa que, hombre, mal no es que esté. Siguiendo tus instrucciones, hemos trabajado individualmente con un Titi y entrenando en la habilidad Capitanía. Ha alcanzado un nivel suficiente como para que puedas contar con él para los partidos. No sé qué me quieres decir con esto. Mira, yo no te voy a engañar. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Qué me estás contando? Tiene ya la habilidad de Capitanía. Es lo que me estás diciendo. Vale. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Quiere decir esto? Que pueda empezar a entrenar a otro jugador. ¿O tiene que seguir entrenando a un Titi aunque ya tenga la habilidad? No, no. Parece que ya pueda entrenar a otro jugador. Vale. Pues... Vamos a ver qué entrenamos. Mira, para penaltis. Para penaltis se lo vamos a poner a Ter Stegen. Pero podría poner a Casillas. Pero vamos a ponérselo a Ter Stegen, que es el titular. Vale. De momento eso. De momento eso. No sé, es que me he perdido un poco con eso de que un Titi ya tenía la habilidad y tal. Bueno, Piqué se cae del partido. Entra Tilo Quere. Voy a quitar a Suárez porque no está bien realmente. ¿Debería quitar a Messi? Vamos a quitar a Messi. Vamos a quitar a Messi porque ahora tenemos un partido de vuelta contra el propio Villarreal y puede que sea importante en ese partido. Ismael Lazar está fuerte. Pero vamos a dejar a Mane por lo menos. Vamos a dejar uno de los titulares por lo menos. Artur Bartrae va a entrar por Ivan Rakitic. Y yo creo que así nos vamos a quedar. Me parece un buen 11. Bellerín a la izquierda, así por curiosidad. Tiene 76. Cancelo 79. Mirad esto, ¿no? Esto es curioso. Realmente, a ver. Cancelo cuánto tiene... Joder, es que aquí no se ve si tiene A, B, C en las diferentes posiciones. Pero creo que si lo tiene azul es A, ¿vale? Quiere decir que el jugador está muy adaptado a esa posición. Si lo tiene verde es que no. ¿Veis? Bellerín, por ejemplo, no. Vale. Os iba a comentar que... ¿Veis que pierden los dos casi la misma media? Al ponerlos de lateral izquierdo. Pero como Cancelo tiene ahí esa zona de lateral izquierdo en verde. Pues mantiene el espíritu. En cambio Bellerín, como no es su posición. No lo mantiene verde. No lo mantiene el espíritu. A pesar de que pierden prácticamente la misma media. Bueno, Cancelo a Bellerín. Cancelo a la izquierda. No sé si me habéis entendido. Igual me he explicado muy mal. Pero bueno, da igual. Tampoco es muy relevante. Vamos contra el de Villarreal. Partido de ida. En el Camp Nou. Iba a decir que era importante no encajar. Hemos encajado. Pero hemos ganado 3-1. Y creo que es suficiente. Para pasar a semifinales. El Sporting lo ha perdido en casa contra el Atlético de Madrid. Cosa que era bastante evidente. El Valencia Atleti. Pues... Pues, ojo. Estaba bastante abierto. Y el Celta Real Madrid, en principio, está hecho para el Madrid que ha ganado afuera. En principio. Después puede pasar cualquier cosa. Podría ganar el Celta 1-2. Y adiós, Real Madrid. Prefiero que pase el Celta. Sinceramente, porque... Es peor rival. Sin grupo de la muerte. En las copas con Mebón Libertadores. ¿Dónde poner la vista? Vale. Hay posibilidades... De que... Consideren, como en esta ocasión, que no hay un grupo de la muerte. Pues yo pienso... Que en la última Champions que tuvimos, he hecho el grupo de la muerte, no sé cuál fue. Pero recuerdo que en alguna de las series, dijeron que había un grupo de la muerte y yo no lo consideraba como tal. La verdad. Pero bueno. Vemos ya, por lo menos, que el juego tiene esa posibilidad de que a un grupo, pues, no lo considere... Bueno, aunque dentro de una Champions no consiguen ninguno de los ocho grupos como el grupo de la muerte. Vemos que el juego tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que ya, otra cosa es que... Que el juego te ponga un grupo de la muerte y tú no estás de acuerdo. Ya eso es otra cosa... Diferente. Tenemos que volver a hacer cambios. Messi en este partido va a jugar. También lo va a hacer Ingrid Casillas. ¿Lo va a hacer Andres Silva? Pues... Podría ser. El que no lo va a hacer es Sergio Busquets. Al que le vamos a dar descanso. Pondría a Leñá, pero es que si no sale bien a Leñá, pues ha sido muy buenas. ¿Va a jugar Requi Pus? ¿Va a jugar Requi Pus? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La pregunta es por qué no. También lo va a hacer... También va a jugar Clement... ¿Lenglet? ¿Clement? ¿Clemán? Es Clemán, ¿no? Yo creo que la pronunciación es un poco más Clemán que Malenglet, ¿no? Más que Clement. Es francés, tío. No es español. Bueno, de igual a Andres Silva que lo ha puesto. Yo creo que está muy bien así, la verdad. Yo creo que no necesitamos ningún cambio más. 93 Espíritu, fuera de casa. 3-1 en la ida. Todo pinta muy bien para ganar y para eliminar a Villarreal. Pues todo pintaba bien y todo ha ido bien. 0-1. 4-1 en el global. Estamos en la semifinal. Estamos en el doctor Atlético de Madrid. No estará el Atlético de Madrid. Y, por supuesto, el Real Madrid. Y a nosotros nos toca el Atlético. Sí. Pues nosotros contra el Atlético en las semifinales. La otra, el Atlético de Madrid. Real Madrid. Vale. El segundo equipo con más copas, si no me equivoco, el Atlético de Madrid. Nosotros, el Real Balsa, somos el primero. Y después en Madrid y el Atlético, que son los otros dos equipos más potentes de España. Vale. Pues me gustan eso. Son unas semifinales de Copa muy buenas. La verdad es que han salido cuatro de los equipos más importantes, ¿no? En España. Todivo. Ha evolucionado enormemente en su juego. Pues muy bien. Y hay oferta por Luis Suárez del Paris Saint-Germain. A ver, lo de Suárez venderlo es que ya lo vimos en su momento. Creo que fue en el episodio anterior. Que tiene 50 de valor y 50 de cláusula. Es que yo con 50 millones no puedo traer un jugador del nivel de Luis Suárez. Es que ese es el problema. Que yo por ese precio no traigo un jugador que sea sustituto de Suárez. Es que a mí me hace falta 150 millones para traer un sustituto de Suárez. Y es que ya no es que no los tenga. La cosa no es vender a Luis Suárez por 150 para traer un sustituto por 150, ¿vale? Para que me entendáis. La cosa es que, aun vendiendo a Suárez por 50, lo que tengo son 38. Y con los 38 yo no ficho un delantero con el nivel de Suárez. Si en cambio, en vez de 38 tuviese 100 millones, pues igual, con esos 100 millones a los 50 de Suárez, me lo pensaría. Porque al final Suárez es un jugador que tiene una edad, que son 33, tiene ya. Y es un jugador que va a bajar. Y evidentemente me renta más un jugador más joven. Pero, eso es lo que digo. Si no tengo el presupuesto, pues no se puede hacer nada. No se puede hacer nada y no puedo vender a Suárez en este momento por 50 millones. Que después, cuando empecemos la próxima temporada, tenemos 100 millones, pues entonces estamos hablando de otra situación que no es esta. Pero en este momento, no se puede vender a Suárez por 50 millones. Bueno, hemos hecho el 11. Mira, va a entrar Riquipú, es otra vez. Pues quién de otra vez, perfecto. Jonás no va a jugar, no, Jonás no va a jugar. Y si va a jugar Sancho, si va a jugar Jadon Sancho y ya está. Pues 97 de espíritu, pues 97 de espíritu. Contra Valencia, contra Valencia. Y en Mestalla, pues en Mestalla también. Si el Valencia no está bien, hablábamos del Atlético que estaba mal. Pues el Valencia está peor. El Valencia está peor porque está noveno. Bueno, iba a decir lejos Europa. En cuanto a posiciones, sí. Están dos puestos por debajo del español, que es séptimo. Pero realmente está a dos puntos, que tampoco es mucho. Bueno, Valencia-Barça justo antes de enfrentarlos a la Juventus, eh. Pues ha hecho bien quitar a Messi. Y ahora mismo, titulares están Suárez, Manebus, Kets, Cancelo, Ter Stegen. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos al partido y ganamos 0-1 en Mestalla. Ojo, porque este era, yo creo, uno de los partidos más difíciles que quedaban. A pesar de que Valencia no estaba bien en la clasificación. Y ojo, porque nos ponemos ahora mismo con 28 de 28. Nos seguimos acercando a esa liga perfecta, eh. El objetivo es ganar la liga. Pero oye. Si cuando la ganemos, si cuando la ganemos, tenemos esa posibilidad de hacer una liga perfecta. Se intentará. Por supuesto. Vale, vamos al partido ahora contra la Juventus. Ya vamos a cargar el 11, ya nos vamos a meter en modo entrenador. Y dentro ya. Hacemos los cambios para este partido, que va a ser el que veamos en el día de hoy. Y a ver qué se cuenta la Juventus, ¿no? Va a ser un duelo a Messi y Cristiano en octavos de Champions, tío. La verdad es que es un poco, es un poco raro. No nos vamos a engañar. Como raro es que Messi salga en rojo, tío. Messi ha salido, pero fatal. Es que no podía salir peor. Hay que meter a alguien en el banquillo. Ese alguien va a ser... Va a ser Jonás. Va a ser Jonás porque no hay otro. Porque... Smaida Sar está mal. Porque Firmo va a entrar aquí. Y Mane tampoco está bien. No está bien Mane y no está bien Sar, que es el sustituto. ¿Quién puede entrar en la banda? Pregunta seria, eh. ¿Quién puede entrar en la banda? Jordi Alba en la banda como está, 76. No sé si poner a Jordi Alba de extremo y a Firpo de lateral, eh. Lo digo en serio. No me parece una locura. Porque necesitamos ahí realmente un jugador con velocidad. Podría tener a Jonás o a Andrés Silva en la banda. Pero no es lo mismo. Yo creo que es mejor tener un jugador con velocidad como tenemos a Sancho. O como tenemos a Mane y a Messi de titulares o a Ismaida Sar. Entonces, tirando por esa opción de un jugador rápido... O a mí se me ocurre Firpo o Jordi Alba. Sinceramente, eh. A mí se me ocurre Firpo o Jordi Alba. Jordi Alba tiene 76. Vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a meter a Firpo. Y comprobamos. Firpo o Jordi Alba. Vale, creo que la cosa está bastante clara. Jordi Alba pierde 10 puntos de valoración con respecto a su posición. Que es la de lateral izquierdo. Su posición natural. Y Firpo pierde 14. Así que Jordi Alba va a jugar como extremo. Es algo quizá un poco raro. Pero, oye, es un recurso que tenemos. Es un recurso que tenemos. Y ya está. Y Jordi Alba de extremo. Sancho en la otra banda. Suárez. Como delante de los centros. Aunque podría poner a Andrés Silva. Pero vamos a dejar a Luis Suárez. Andrés Silva tendrá minutos. En la segunda parte. Y poco más. Vamos a ir al partido contra la Juve. Voy a poner a Inker Casillas. A ver, también te digo. No sé si es el momento de darle Espíritu a Casillas. Creo que no es el momento de darle Espíritu a Casillas. No, vamos a dejar a Tercega. Vamos a dejar a Tercega. Lo que sí voy a hacer es cambiar de capitán. Porque sabéis que el Espíritu sube un poco más. Si tenemos a un jugador que no es capitán. Vale. Teníamos a un jugador que no era capitán. Que era Piqué. Que es un falso capitán realmente. Sí es capitán de la vida real. Pero aquí como capitán no sube el Espíritu. Bueno. Barça-Juventus. ¿Por qué lleva la lluvia de esa equipación? No lo sé. Ponerla normal, tío. Si no coinciden los colores ni nada. Vale. Ahora sí. Barça-Juventus. Partido de ida de octavos. El final de la Champions. No va a ser un duelo de Messi-Cristiano. Iba a decir Messi-Cristiano. Pero no. No va a ser un duelo de Messi-Cristiano. Va a ser un duelo de Suárez-Cristiano. Vamos, hombre. Y yo. Estamos en el Camp Nou. Vamos a enfrentarnos a la Juventus. Es un partido bastante duro. Es importante que... Marcar. Es importante marcar, ganar el partido y no encajar. Es sobre todo importante no encajar. Este partido lleva en casa. Ya tendremos tiempo de encajar en la vuelta o de no encajar ningún gol en la eliminatoria mejor, ¿no? Vamos a por el partido a ver si podemos encaminar la eliminatoria. Ojo, Suárez, que controla dentro del área. Se va a dar la vuelta a Peri, que la saca. Uy, eso ha sido un penalti a Jordi. Y algo es clarísimo, ¿eh? Ojo, Sancho, con Suárez. Peri. Otra vez. Ojo al balón de Rakitic para Suárez. ¡Oh, Suárez! Madre mía lo que me has hecho. Me he quedado un poco ahí parado antes porque pensaba que era fuera de juego. No ha sido fuera de juego. Y el gol que ha metido Suárez es probablemente el mejor que hemos visto jamás en un partido de modo entrenador en este canal. Ya no empecé 2021 en este canal. ¿Qué gol ha metido Suárez? ¿Qué gol ha metido Suárez? ¿Cómo ha tirado el desmarque? Es que pensaba yo incluso que estaban fuera de juego. No estaban fuera de juego. Ha tirado un gran desmarque. Ha controlado, se ha dado la vuelta. Y de tacón se lo ha metido a Peri. Que se lo come un poco. Es cierto. Es cierto. Pero se lo ha metido de espaldas a la portería. De tacón. Un gol tremendo en unos octavos de Champions a la Juventus. Tremendo Suárez que nos pone por delante en la eliminatoria y en el partido. ¡Ojo el balón al espacio! Jordi Alba. Jordi Alba que va a entrar dentro de la arena. Que se duerme. Va a tirar. Y el tiro. Que va a entrar. Que va a entrar, tío. Otra vez. Pero bueno. Pero qué partido, tío. Qué partido. Qué dos tiros que han entrado al límite. Y qué bien Jordi Alba tirándose de desmarque en el extremo izquierdo y marcando el segundo gol. Jordi Alba, qué huevos tienes, tío. Juego de extremo y gol. No podía funcionar mejor, eh. Los méritos míos, eh. Que lo cuesta ahí. Los méritos míos. Se ha acabado la primera parte. Vamos 2 a 0 al descanso. Góles de Suárez y de Jordi Alba. Y buena primera parte. Muy buena primera parte. Vamos a seguir así. Ojalá que vayamos así. De hecho, el resultado es muy bueno para el resto de la eliminatoria. ¡2 a 0! Se ha acabado el partido. Ganamos a la Juventus. Y estamos más cerca de los cuartos de final. He puesto... Cuando he hecho los cambios he puesto los 3-9 arriba y no ha funcionado. Poner los 3-9 arriba no ha funcionado. He puesto a Farnes en el medio. Con Suárez en la izquierda y Andrés Silva en la derecha. Y no ha funcionado. Y no lo voy a volver a repetir. Nos hacían falta claramente jugadores de banda. Faltaba Messi, faltaba Ismael Hazard. Que nos habría venido muy bien cualquiera de los dos para esos últimos minutos. Pero bueno, 2 a 0 da igual. Hemos ganado el partido. Yo creo que podríamos haberme quedado el tercero, como digo. Porque hemos tenido ocasiones. Pero eran muy troncos. Eran muy troncos y no han estado bien arriba. Bueno, ahí vemos los resultados. Vemos los resultados de la primera parte de esta eliminatoria. Vemos al Atlético que ha ganado 0-2 al Dolezal. 1-3 el Chelsea al Shakhtar. 1-1 el Basak seguir con el Inter. 2-0 nosotros a la Juve. El Madrid ha perdido 1-3 contra el City. El Madrid está fuera. El Ajax ha empatado 1 contra el Vallarta de Múnich. El Arsenal ha ganado 0-1 al Olympique de León. Y el Liverpool ha ganado 4-1 al Nápoles. Pues esos son los resultados de esta primera parte de las eliminatorias. Estos partidos de ida. Que da la vuelta que será dentro de 3 semanas. Sí, creo que son 3 semanas. Así que nada, a esperar. A esperar. Y yo a bajarme de aquí. Porque ya ahí arriba no pinto nada y tapo cosas. Revancha del derbi capítulo 1. ¿Cómo que revancha del derbi? Revancha por parte del Madrid, no, supongo. Hay una cosa que no separa del título. El otro equipo de la ciudad. Ah, el español. Hemos conseguido una diferencia de 13 puntos. Pero no podemos dormirnos en los laureles. Porque un partido antes del derbi complicaría las cosas más de lo necesario. Vale, el otro equipo de la ciudad no es el Madrid. Es que lo del Madrid es un clásico, un derbi, tío. Es que esto está mal traducido. Está fatal esto, eh. Sinceramente, a ver, están muy bien los detallitos y todo eso. Pero es que no estás hablando bien. Es que, bueno, vamos a ver. Vamos a verlo. Hay una cosa que no separa del título. El otro equipo de la ciudad. No, el otro equipo de la ciudad es el español, no es el Madrid. Y digo que se está refiriendo al Madrid porque dice después lo de la diferencia de puntos de 13. Tenemos 13 puntos de ventaja con el Madrid. Con el español tendremos bastante más. Es que está mal esto. Es que el partido contra el Madrid no es un derbi, es un clásico. Es que... En fin, bueno, el español lo vemos ahí. El español está a 40 puntos. Es que el español no está a 13 puntos. El español está a 42 puntos, ¿vale? En fin, da igual. Negociaciones con Busquets, el Atlético de Madrid. ¿Esto qué es? ¿Lo he negociado yo? No, no creo que lo haya negociado yo. Bueno, Busquets ya vimos en el pasado Mercado de Inverno. Creo que recibimos una oferta, no recuerdo de quién, de qué equipo. Pero recuerdo que recibimos una oferta y ya vimos que no hay ningún medio centro defensivo con el nivel de Busquets. Así que no tiene sentido venderlo. Vamos contra Valladolid. Tenemos un partido de la liga ahora que, bueno, pues va a servir para hacer rotaciones, ¿no? O no, porque el equipo llega realmente bien. ¿Va a jugar André Silva? ¿Va a jugar Artur? ¿Va a jugar Vidal? ¿Va a jugar Messi? Que no ha jugado antes. Eh, mire, voy a meter a Vidal. No, vamos a meter a Leña. Venga, Leña, vas a tener tu oportunidad. Tu minuto de gloria. Vamos a poner a Tiloquerer. ¿Fariñez o Casillas? ¿Fariñez cómo está con el espíritu? Bueno, ¿Fariñez con el espíritu está bien, Casillas, no? Vamos a poner a Fariñez. Es que al final hay que pensar un poco en el futuro. Y esto es un partido contra el Valladolid que, en teoría, se debería ganar con Fariñez, con Casillas o con un portero de 60 de media. Vamos a por el partido contra el Valladolid en casa y a por la victoria número 29. Ahí está 2 a 0. Sumamos otra victoria más. El Madrid que gana el español. Joder, ahora vamos a hablar del Madrid, del español, del derbi, no sé qué. Pues el Madrid gana el español. Y nosotros que seguimos a 13 del Madrid y a 9 de la liga perfecta. A 9, a tan solo 9 partidos de la liga perfecta. El próximo episodio, si no me equivoco, será el 11. Yo creo que la temporada acabará en el episodio 12. Lo que quiere decir que en el episodio 13 tendríamos un directo comenzando la segunda temporada. Sería el primer directo de una de las series en vídeo que tenemos en esta nueva temporada. Bueno, revancha del derbi, capítulo 2. ¿Qué pasa? Nos queda un partido antes del derbi y nuestro rival ha ganado lo suyo. Vamos a demostrarles que nosotros no somos menos. No, si nosotros hemos ganado ya. ¿A mí qué me estás contando? ¿Algo más? Por supuesto, ganaremos el próximo partido antes del derbi. Queda un partido más. Me ha parecido ver qué era contra las legales y lo veremos en el siguiente episodio. No creo que veamos el partido contra el Madrid. Sinceramente, considero mucho más importante de la Juve. Incluso, creo que el próximo partido en modo entrenador será la ida de cuartos de Champions o la vuelta, mejor dicho. O incluso la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Ya veremos un poco lo que se nos plantea. Ya veremos si nos metemos en cuartos de Champions, que todavía no lo estamos. Veremos qué va ocurriendo, pero no creo que veamos el partido contra el Madrid. Lo saltaremos seguramente. Y oye, pues espero que lo ganemos. ¿Qué querés que te diga? Te escribo para comunicarte que una vez finalizada la temporada, la Liga celebrará un partido de homenaje para todos los jugadores que cuelgan las botas y a los que nosotros asistiremos. Nos enfrentaremos a un equipo compuesto por todos los jugadores que se retiran. Asegúrate de marcarlo en tu calendario. Bueno, esto ya lo conocíamos, no es nada nuevo. 11 de mes contra Stegen Busquets, Messi y otro jugador. No sé quién será. Informe de subidas y bajadas de media. Carles Perce ha subido, Aleñá, Dembélé 89. Ojo, Dembélé 89. Dembélé es probable que sea titular la próxima temporada. Es que ahora mismo tiene la misma medida que Mane. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Pero pinta titular. Pinta titular porque estamos en marzo. Estamos en marzo, todavía podría llegar a subir incluso a 90 antes del final de la temporada. Bueno, iba a mirar algo más, pero se me ha olvidado. Así que vamos a dejar este episodio por aquí. Iba a mirar algo. Iba a mirar algo, pero no lo recuerdo. Así que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así... Ah, vale, sí. No, no voy a dejar el episodio, no. Me ha acordado, iba a mirar el equipo del mes. Iba a mirar el equipo del mes, que debe estar en títulos individuales. Sí. Aquí está. Y aquí está Suárez, Messi, Busquets, Cancelo y Ter Stegen. Si antes me ponía tres jugadores y ponía otro o un jugador. Konami. Konami. En fin, lo vamos a dejar por aquí ahora sí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.